Algo huele mal en Dinamarca, lo saben ellos y lo sabe usted también. He aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación. Su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, esto es y seguirá siendo Justicia Infinita. ¡Ven el aire! ¡Vos los escucho! ¡Qué enfumada venía! Bueno, lo sé. Igual yo te banco, eh. Quiero decirte que te banco. Yo te agradezco. Igual, igual, vos no terminaste del mal presentimiento. No, no, no. No vengas ahora a tirarlo abajo porque en realidad... Es que dejá lo que relativice también. Nunca terminaste de decir Uruguay pierde. Porque cuando yo te apuré y te dije, te volví con el tema, Uruguay pierde, tengo mala sensación. Te quedaste en un mala sensación. No. Porque cuando terminó el programa, yo dije, bueno, tenemos las 3 posibilidades. Alguno de los 3 va a ganar porque Salva dice que perdemos, vos decís que empatamos y yo digo que ganamos. O sea, y él afirmó que sí. ¿Asumió? Sí, obvio. No, no, yo no me había quedado con esa sensación. Pido un fuerte aplauso para el señor Salvador Garchero, que realmente... No, yo sabía, Salvador Garchero la pido siempre, pero no entiendo bien de qué están hablando. No, porque Salvador dijo que tenía malas sensaciones. Por enésima... Extremadamente malas sensaciones. Por enésima vez. No es la primera vez en este año, además. ¿Con quién? ¿Malas sensaciones? ¿Con? Con lo que sucedió ayer. ¿Para qué? Me parece que tenemos un negador acá. ¿Ayer con qué? Tenemos un negador serial. ¿Ayer con qué? Con la Copa América, pollo. ¿No te enteraste? Claro, no... ¿Que vamos fuera con Chile? No, 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 no. ¿Por lo del dedo de Jara, eso? No, pollo, no. Bueno, ya fue, sal, vamos arriba. La próxima Copa América en 2019 se juega en Brasil. Sí, está bien. ¿Ya está? ¿Habrá tiempo de revancha? Sí, sí. Sí, porque vos estabas hablando de la año pasada. Yo estoy hablando de la Copa América Centenario. De la última Copa América que se jugó. No, no, la Copa América Centenario, la que está en curso, de hecho, ahora. ¿Copa América qué? Centenario. Pa, ni idea. ¿Cómo ni idea? O sea, francamente, francamente, ¿sabés lo que me di cuenta? Lo más, para mí, llamativo de todo esto es que nunca, yo no tengo recuerdo que una Copa América nos haya durado cuatro días. Es la del 97. ¿Duró cuatro días? Yo no sé si no perdimos con Venezuela mismo. No, no, porque ayer dijeron que nunca habíamos perdido con Venezuela en Copa América. No, entonces no fue con Venezuela. ¿Cuatro días duró? Lo que leí es que habíamos quedado afuera en el segundo partido, o sea, capaz de duró más, pero no sé en día. En el segundo partido también. Decían que Uruguay no quedaba afuera en el segundo partido. Tampoco había tantos antecedentes en Copa Norteamérica. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Como que todos los datos son nuevos, si se quiere. Tenés que jugarlo para... Siempre perdimos con Venezuela en la Copa Norteamérica. Pero vos te das cuenta que no llegamos a tener... Claro, ese tema... Paren un poco. No llegamos a tener este... No llegó a nunca haber ambiente de Copa. ¿Y no? ¿Por qué? Porque no se jugó nada. No se jugó ninguna Copa. Porque en el 2000... ¿La banderita? ¿Querés saber qué hacían la banderita? Yo con la banderita. Con la de Chile, por lo menos. Está, viste, ya hace... Porque siempre carreteás. El torneo, estos torneos, carretea. Siempre vos lo... Salvo que en el 95, que se jugó acá, que se genera todo un ambiente especial por la localía, la Copa América siempre es un torneo, porque Uruguay está acostumbrado a ganarla, porque antes se jugaba con otra frecuencia, entonces tampoco era un evento especial. Siempre viste que vos carreteabas un poquito. Está, como que ibas orejeando. Nosotros siempre orejeamos la Copa. Y teníamos la posibilidad ahí, por lo menos duraban más días. Claro, siempre orejeabas. Y veías que la cosa pintaba linda. ¡Ay, mirá la Copa América! Porque de hecho fue lo que pasó en el 2007. Empezó el espíritu de Copa América, cuando vimos que la selección de Tabar empezó a... Sí, que llegaba a llegar. Ah, porque veníamos con el bajón de no haber clasificado un mundial. ¿En el 2007 no? Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien lo que se llama. La del penal del Canario García. Claro. Esa Copa América, nosotros... Yo me acuerdo de sentir la cosa Copa América en una camioneta en la República de Tala. Y la oportunidad de ir a ver... Ahí fue que tomaste contacto con la... Creo que estábamos juntos. Puede ser, sentiste el dolor de la Copa América. Claro, como que... El ambiente de Copa. Sí, además veníamos de 20 años de... De nada. No, de 10 años de frustración con la Copa América, ¿no? Y con cualquier cosa. Y con cualquier cosa que se pusiera adelante. No, no tenemos que olvidar que nosotros tuvimos una infancia o adolescencia donde sufrimos mucho. Sí, pero también ganábamos mucho cuando éramos chicos nosotros. Sí, la Copa América. No te digo que era de rigor ganarla, pero se ganaron Copas América. En los 80 ganamos dos y llegamos a una final. Íbamos a los mundiales. Libertadores. Libertadores. Teníamos... Intercontinental. La década oscura y la década del 90. Pero por eso en los 90 no está en Juventus. Los 2000 y hasta el 2006 la cosa fue... Fue un mundial ahí, pero... ¿En qué año fue la Copa de Argentina? La Copa... 87. No, no, no. La última, 2011. Ah, por eso. ¿Y en 2007 qué? En 2007 es la que está contando el Gonsa que... ¿La semi o final? ¿Qué fue? ¿Perdimos en semi con Brasil? ¿Con Brasil por penales? En Venezuela. Ah, Venezuela. Perdimos contra Brasil por penales. Y claro, es un torneo que vos lo carretías. Entonces, claro, acá no dijo... Fue un puente aéreo lo que tuvimos. Que cuando querés acordar no le da el tiempo ni a la botija repartir la revista, ni ofrecerte productos de Fichop arriba del avión. No tuvimos tiempo a nada. Cuando querés acordar ya estabas aterrizando. No terminó de meterse para adentro el tren de aterrizaje que ya estaba saliendo otra vez. Ahora, pregunta... No terminó el piloto decir... Creo que la metáfora quedó clara. ...la temperatura de Motivideo que ya te estaba diciendo la temperatura de Buenos Aires. Quedó clara la metáfora. No se habían terminado de tapar los oídos por el despegue y ya se te habían vuelto a tapar por el aterrizaje. Ahora, el partido del lunes... ...de desabrochar el chingurón. Está bien, Gonzalo, ya está. Se entendió la metáfora. No, no entendí perfecto. Pero el lunes tenemos que jugar sí o sí... ¿No te habían terminado de decir si querías pasta o pollo? Sí. Que ya te estaban... Ah, bueno, sí, sí, ya está. Sí, sí, la misma idea era. ¿No habían terminado de decirte que podías ir al baño? Sí, sí, sí. ¿Que ya te tenías que sentar otra vez? Sí, se entendió. Pero digo, el lunes hay que jugarla sí o sí, por supuesto. Y sigue. Y no queda... No, no, te estoy preguntando porque saben que hay gente que capaz que no sabe el fútbol, ¿no? Ah, sabe que jugar el fútbol. La serie es... Y no hay manera, matemáticamente no tenemos chance de nada ni de... En la matemática, en la matemática que se conoce, a la cual uno está, tiene a disposición... Pero no hay ningún resultado que no... Bueno, ayer había... No fuimos a esta copa. Hay un resultado que sea, por ejemplo, no sé, que se agarren a puñaladas en el último partido. La idea de la independencia, que venga la nave nodriza... No, 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 porque en ese caso igual diría, no, quedó... Nula, de cierta. Queda nula o manden a otra selección. Ahora, si se agarra... Si de repente se manijean, porque ha pasado... Ahora, viste, mexicanos, venezolanos, se entra a picar, se entra a picar, se entra a picar. Y entran con piña americana, cadena... Se arma... Los pueden echar a los dos equipos del torneo. Ah, los desalifican y ahí capas que entramos. Y pasamos nosotros jamaitos. Pero además de eso, que dice Gonza, igualmente van al control antidoping y salta, ¿verdad? Que el 60% de los jugadores, de un equipo y de otro, estaban pichicateados. Y además hay videos de ellos insultando a la dirigencia de CONCACAF, CONMEBOL y violando personas. Capas que... Por eso hay una luz de esperanza abierta. Por eso hay una luz de esperanza abierta. Por eso se puede hablar de que todavía... En realidad, una vez que terminó el partido, Uruguay estaba casi eliminado. Lo que faltaba para que efectivamente estuviera eliminado, en términos estrictos, era que México no sumara contra Jamaica. Entonces, cuando tu funeral, cuando tu velorio, lo protagonizan México y Jamaica... ¿Para qué fui? Y bueno, ya está. ¿No? Ya está. Listo. Dejalo por ahí. Ahora, pregunto, porque yo respeto a la gente que está molesta. Pero pregunto, ¿soy un loco? Sí, pero no sé bien qué vas a decir ahora. No, no, yo sé que capaz no son exclusiones, pero digo, la verdad, honestamente, estoy demasiado metido en la eliminatoria y en la Copa del Mundo como para... O sea, ya no es que le doy toda la pelota al mundo a una Copa América normal. Esta, digo, todo bien, no es que no me hubiese gustado ganarla, obvio que sí, pero la verdad que yo qué sé. Está deslegitimada un poquito, ¿verdad? Es como medio el mundialito de las Copa América. Exactamente. Todo bien, pero... Es como el mundialito, a mí no me va el mundialito. Soy el más hincha, me encanta el fútbol, pero... Yo qué sé. Yo quiero que Uruguay gane todo lo que juega, pero la verdad que esto no me... A mí no me mueve. No me prendió, a mí no es que no me prendió la pasión, digamos. ¿Sabés por qué no te prendió? Perdón, es más... Yo te digo por qué no te prendió. Yo sé que la gente estaba enojada con que Suárez no entrara. Yo te juro que era de los que no quería que... No es, no quiero que se jode. No, pero vos decís... Yo no quiero en la asignatoria, no quiero en esta Copa, no quiero jugando para la Copa del Mundo. Vos me decís, no me prendió. ¿Sabés lo que pasa? Es que vos no terminaste de despachar la valija. Bueno, Gonzalo, pero... Que te pongan el E6, que ya estás esperando las cintas que te traen en el equipaje. Se entendió la metáfora. O sea, es que es impresionante. No terminaste de ver al señor con la linternita esa, que te disteca la pista, que ya estás viendo al otro para que te dice que te ríe. Sí, se entendió. Entonces, por eso te digo, no, 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 porque de repente viste vos... Fue corto, quedó claro. No terminás de ver el videíto que te dice que le tenés que poner la máscara primero vos y después botija. Bueno, está, 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 Gonzalo. Capaz que estás un poco redundante, capaz... Se entendió, se entendió. La figura del avión despegando y aterrizando más o menos quedó clara ya, ¿eh? No, yo digo por las dudas, porque de repente hay gente en la casa que dice vos. No, no, y hay gente en la casa que dice vos, pero... ¿Qué quieren decir? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es el sentido? Bueno, lo explico con una metáfora, lo transmito, una metáfora. Sí, sí, sí. Cierta licencia poética. Bueno, disculpenme si la tengo, pero bueno. Es innata. Me brota, me brota. Está bien, está bien, está bien. Me brotan las metáforas. Me muevo y se me cae una metáfora. Bueno, está, está. Vos me decís, ¿qué llevas ahí en el bolsillo ahora? Metáforas. Oye, que tengo, estoy lleno de metáforas. Bueno, está, está, está. Y la metáfora, cuanto más la apretás, más se te cae. Sí, 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 te desborda. ¿Sabés como qué? Como el agua. No, como cuando vos estás en un avión. Bueno, está, pero al final son solo las metáforas, las aviones, las aviones. No puede. Son tu única metáfora. Me gusta, me gusta, ¿cuándo sale el libro, cuándo lo editás? Me gusta cuando callas porque pareces como un cente. En un avión. En un avión. Mirá, estamos viendo, estamos viendo con la editorial, a ver cuál es el punto más. Con las editoriales, hay mucha gente interesada. Hay fechas, hay fechas. Aviones y metáforas de Gonzalo Camarata. Hay fechas, hay fechas más propicias para sacar libros de poesía, digamos. Es muy competitivo el mercado de la poesía. Bueno, pero... ¿Cómo estaba la gente anoche con Salvador Banchero? Sí, yo quiero aclarar algo porque incluso acá fui vilipendiado. ¿Fuiste trending topic? A ver, me voy a fijar. Acá fui vilipendiado porque me dijo, te sentís responsable. Yo quiero aclarar algo. Yo no puedo ser responsable de algo que por naturaleza me ocurre, que es que tengo el don de interpretar el cosmos previamente a los sucesos. No puedo pedir disculpas por lo que soy. Nadie elige ser oráculo. Si yo mañana, yo no elige ser oráculo. Se da por la... Cuando pasan los días. Cuando dije Nacional de Medellín, la C4, con un número exacto, en Copa de Verte me dijeron, ah, no sé qué. Porque ya fueron varias, o sea, encadené varias este año. Yo no pedí, no tengo la culpa. Yo no es que quiera que pase. Si yo mañana le digo, chiquiline, va a caer un meteorito en la ciudad. Pero lo está diciendo como metáfora, ¿no? No, no, es como metáfora. Y ustedes no corren. Yo no tengo la culpa. Igual tu oraculismo... Los culpables son ustedes, yo avisé. No, disculpame. Tu oraculismo está muy fino, pero en relación al fútbol. Porque vos de total lo dijiste. No, no, no. Mi oraculismo está totalmente... Vos nunca viniste acá y dijiste... No, no, no. Hay olor a que no hay otro carburo. En eso está bien hecha la aclaración. Atento, atento, atento. Camioneta de los perros. Mirá, la camioneta de la felicidad de los goles. Eso es, cada vez que se ve, mi familia tiene algún derecho, por ejemplo. Porque yo la veo todos los días. Y cada vez que la veo... La camioneta de los perros es como para mí la camioneta de bonza. Es la camioneta roja esa con los perros. La veo no solamente ahora acá, hace años que la veo en cualquier lado. Sí, porque acá levanta un par de goles en la cara de vuelta. No, está bien la aclaración que haces porque es cierto. No, porque te van a traer a llamar la gente. Ni siquiera para el deporte, para el fútbol. A mí lo que me pasó anoche, con respecto a Salvador, en un chat que tenemos nosotros... No, gente que me vilipendió. Salvador dijo, ahora me está oliendo distinto y me ilusioné. ¿Entendés? Sí, pero no, no. Al revés, fuiste vos que me hiciste ilusionar porque dije, ta, ta, me dijiste, concentrate, no sé qué. Abrí la ventana para tratar de captar un poco lo que había en el aire. Pero era muy confuso, porque cuando hay mucha intensidad, a esa hora de la noche es muy difícil distinguir. Y te metí presión, capaz que fue yo. Y además me metiste presión. No, pero ¿entienden que me pasó eso? Dije, ta, Salvador sintió algo distinto, algo... Me quería... ¿Viste cuando te querés agarrar de un cable pelado igual con tal de, por favor, díganme que va a ganar Uruguay? Yo le estoy prestando la presión. Me dejó llorando, o sea... Tengo acá a mi madre que está con un tema existencial. Me preguntás si el lateral izquierdo del Barça es Jordi o Dani Alba. Jordi. Jordi, ¿no? Sí, sí, sí. Jordi Alba. No, porque viste... Respondese. No, porque de repente... ¿Querés salir? ¿Querés salir de un cachito y... No, no. Esas cosas, no, no. Le llevo tranquilidad que es Jordi Alba. Digo por las dudas porque... Siempre te hace este tipo de preguntas. Y no, debe estar, debe estar jugando al cachín, viste, con una copita de manzanilla y... Y debe estar en medio de una discusión. Con el tabaco acá, viste. El lateral izquierdo del Barça. El lateral izquierdo. Ahora no sé qué lateral izquierdo van a conseguir que se fue Jordi Alba. No, pará. Graciela, dos por tres hasta ahora. Hasta ahora. Se enfraja en estas discusiones. ¿Con amigas? Y te dice... Como Romario en el PSG, en el PSB, ninguno, ninguno. Están en el cachín ahora y... No sé con quién está ahora. El Michael y Dani Alves, además, ya... Ya se fue de Barcelona, Dani Alves. No, debe venir por eso la discusión. Debe venir por eso. No, pero por las dudas le voy a decir que no se agarra las manos. No, todo bien. No, capaz que no le contaste a tu madre. Otra vez no la quiero ir a buscar, viste. Capaz que no le contaste a tu mamá que te bajas en un programa de radio. No, no la quiero ir a buscar otra vez a la sesional. No, no, pues se pone... Sí, sí, sí. Todo bien con los enojos, las calenturas por el partido, los cambios, todo. Pero haremos la moto de la histeria. Y otra cosa. Haremos la moto de la histeria con pedir... Hay gente, claro, que está pidiendo... Hay gente que quiere que vuelvan los milicos a la selección. Sí, no, pará, pará. Hay gente que quiere que vuelvan los milicos a la selección. Perdimos un acero con México y con Venezuela en la Copa Norteamérica. Claro, es como... Es como... No, no, no. Nuestro amigo el lecho de la Copa Bimbo de las Copas América. Todo bien, pero pará, bájenme un poco un carro. Bueno, un poco es así, ¿no? Por eso. Sí, por eso. Por eso. Pero no es cuestión de decir, vos, cambiemos. Viste, porque vos... Porque estás en una turbulencia. No, bueno. No cambiás de piloto en mitad de un viaje, ¿me entendés? O sea... Se entendió. Vos despegás con alguien y sigue. Mirá con los ojos de avión toda la situación. Porque al fin y al cabo... Bueno, estamos haciendo el programa con Top Gun. Acá está preparado la visión. No, yo entendí, Gonzalo. No, por eso digo... Porque es como vos decís, no todo el mundo entiende el fútbol. No. De aviones sí. Sí, sí, sí. No, no. De aviones entiende todo el mundo. No, tampoco. Necesitamente. Porque viste una película, aunque sea, viese una serie, o Top Gun, o la... Bueno, bueno, bueno. Bueno, me vas a contradecir en un mal día. Yo la que vi fue donde está el piloto. Te rompo la trucha, troncada. Está, 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 está. Que quede todo... No, está, viste. Porque al final me tenés caliente del otro lado. Viste, vos la tensión de ayer la tenés que vehiculizar por otro lado. Porque, viste, claro. ¿Cómo estaba Suárez? Tenés que bajar. Viste cuando le pegó... Pero qué querés. ¿Qué querés? Te vas hasta Estados Unidos. Te cagás de calor en feeling. Porque él podría estar en Cataluña ahora, tranquilo, en el Mediterráneo, mojando las patas, con la mujer, los gurises, con los nenes de Messi. Pero ahora se van. Este, te vas hasta Fini. Primero a San Francisco. No, él está... No, no. Derecho a Fini. Te vas pa' Fini. Hacés todo... Te morís de calor en Fini. Te tomás un avión tres días, te vas hasta Filadelfia. No podés hacer la de Rocky. No sé qué, no sé cuánto. Quedás afuera. Y todavía ahora se va a tener que ir hasta... Porque no se puede fletar ahora. Y no. Te tenés que quedar para ir a jugar con Jamaica. No, no, no. Yo creo que lo pueden liberar. Sí, capaz que lo liberan. ¿Pero qué vamos a quedar? ¿Con 22 jugadores? ¿No va a traer Suárez contra... Pero Paqui va a traer... Nuestro mejor jugador no va a jugar contra Jamaica. ¿Y al ranking FIFA? ¿Qué no? El ranking FIFA 11 día le ganó el 137 al número 6. Le ganó. Mirá lo importante de ese ranking FIFA. Le ganó el 137 Georgia al 6 que era España. No existe el ranking FIFA. ¿Giorgia ganó? Sí. Georgia. Es un país poco conocido. Sí, sí, sí. Es como que... Yo sí que ya sabía que era un país. Imagínate si se da poco conocido. No, no, no. Es como que vos digas Bolivia Airlines. O sea, al lado de British... Bueno, sí que... Al lado de Iberia no la conocen a nadie. Está bien, está bien. Es mucho más chica. ¿No? Un poco pa' que te imagines. Georgia... Realistas, ¿no? Mucho ranking. No temo con la pelotudez de querer que vuelvan los milicos a la selección. Totalmente de acuerdo. Defendamos la democracia. El proceso bien entendido, ¿sí? Quiero ser muy claro en esto. Me gusta el proceso bien entendido. Tabárez nunca es el problema. Siempre es la solución. Totalmente. ¿Sí? A ver, que les entre en la cabeza. Nunca es el problema el maestro Tabárez. Siempre es la solución. El problema es Cavani. No, no. Vamos, no, no, no. No, no, no. Pará, 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 no. Una cabeza tiene que rodar. No, ¿cómo? ¿Vos querés que no ruede la de Tabárez? No, no. No, algo hay que darle. Pero, escuchame. No, no tiene que rodar nada. No, ¿quién vecino? No, ¿cómo vecino? ¿Qué estás diciendo? No tiene que rodar ninguna cabeza. ¿Por qué no jugó, Gonzalo? Ahí voy, ¿por qué no jugó? ¿Por qué no jugó? ¿Por qué no jugó? ¿Por qué no jugó? Porque hay un técnico que elige los jugadores, Gonzalo. ¿Por qué no jugó? Esto es clarito. Acá, la perrera, ¿entendían como conjunto de perros? Sí. Ah, la perreada, la perrada, necesita algo para masticar. No entiendo ahí donde veo el avión. No. Hay que darle un hueso. Le tenés que dar un hueso. No, que vaya y se toma algo por ahí. Vos no podés poner un perro en la bodega, en un viaje de 12 horas, sin darle una oreja de chancho para que mastique. No, por favor. Porque el pobre perro está entre valijas, no entiende qué está pasando, sube, baja la presión, le tenés que dar una oreja a chancho. Mira, para seguir con tu metáfora de avión, que se ceden, que se tomen una pastillita y se despierten en las imágenes. Mirá, yo te voy a explicar. Cuando llegue el avión a destino. La cosa clarita. Que se despierten en Rusia. La cosa clarita. Lo que yo estoy diciendo capaz que no se entiende. Pero hay un documental muy bueno en que hay un piloto, él, que bebe. No, no tiene nada que ver con esto. Y él hace una maniobra que con todo, salva bien el avión, pero después se necesita saber quién es el responsable. Y él había bebido. Sí. Está, entonces. ¿Quién bebió de esta selección? Nadie. ¿Quién es lo que tiene que beber? La está forzando demasiado. O sea, la está gironiando. ¿Quién es el Fabiano Lille acá? ¿Quién es el que entró con una petaca de greso? ¿Pero quién va a entrar con una petaca de greso? ¿Quién se llevó la botella de greso? Estás tratando de hacer entrar tu metáfora cúbica en un círculo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, acá, disculpame, me voy a mirar el celular, no sea cosa que mi madre esté discutiendo la alineación del Porto del 87. Aclaréle por lo otro que Bartram me parece que se va al Dortmund. Digo por si estaba preocupada en la continuidad o no. No, no, se ríe. No, no digo porque capaz que está en el casín, viste, y se ponen a discutir. No, entonces, a ver, no podés decir, no, son cosas. ¿Qué pasa? No, hay que encontrar un responsable, masticarlo, ejecutarlo, dárselo a las redes. Las redes sociales necesitan a alguien porque están desorientadas. Porque, ¿qué pasa? Unos te defienden a Tabárez, otros te atacan a Tabárez. Las redes sociales están muy entretenidas con el meme de Diego González y Rafa. Creo que es excelente. Es excelente. Porque hay uno glorioso, el de la cara de Suárez en el Liverpool, ¿lo vieron? Sí. Es que está conmigo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa es muy linda. Sí. Y Rafa y Tabárez, de una pieza. Las caras, vos lo pudiste ver, Pollo. Sí, sí. No, 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 los memes no. Los vi ahí en la cancha, las pocas apariciones que vivían. Me hicieron un meme con eso, qué maravilloso. Porque, claro, están las caras pobres. Y muertos. De desazón, están muertos, están muertos. Están muertos, están muertos. Y sí, está. Pero creo que cualquier, cualquier, dos personas, cualquier par de personas que hubiesen puesto ahí y tendríamos, seguramente ellos no tengan más acá. Es muy divertido porque aparecen los dos en la promo de Canal 10. Cuando te enterás que ganaste el 5 de oro y están ellos dos radiantes. Están los dos radiantes. Y que después lo ganaron. Y que metiste el ticket en el clavarropa, por ejemplo. ¿Y qué? Ay, que metiste el ticket en el clavarropa. No, las caras son las dos, unos gestos tremendos. Ey, desazón, tristeza. Está genial. Y mirando a... Yo le digo, puso hace un rato, terminé la Copa América siendo un meme. Y mirando a Roller, ¿no? Realmente uno dice, bueno, Roller. ¿Qué? Hoy, Roller, es la cara del fracaso. Juego 10 minutos, Roller. No, Roller, no seas malo. Un jugador que en la eliminatoria ha andado muy bien. Bueno, entonces, ¿quién es? Esto, Ani. No, nadie, Gonzalo. Munúa. No, no. Es porque Munúa. ¿Qué te haces ahora de Munúa? Gonzalo, ni siquiera tiene... Pero no tiene que ver la selección. ¿Ataja? ¿Cómo qué? Pero Munúa. ¿Se comió el gol de la mitad de la cancha, casi? No, no. ¿Ese es Munera? ¿Ese es Munera? ¿Qué estás hablando? Ah, te pasa como a mí. Ah, yo pensé que había renunciado Munúa para trabajar en Uruguay. No, no. Es lógico. La Copa Nacional y una Copa América son incompatibles. No, no. Bueno, casi se... ¿Qué haces ahí? Yo fui golero. Bueno, Gonzalo. Yo fui golero. No, no, pará, pará. Vos fui golero para el fútbol. Yo sé lo que es estar abajo en los tres palos. Sí, cuando tenés ocho años, que es hasta donde llegó tu carrera. ¿De qué estás hablando? Sé lo que es estar abajo en los tres palos. De los tres palitos, porque era el arco de el fútbol. ¿Qué estás haciendo? ¿Paseando? ¿Qué está? ¿Paseando? ¿A dónde estaba? Munúa. Estaba cortando la cancha. Se tiene que ir Munúa. ¿Cómo se tiene que ir Munúa? ¿Qué tiene que ver Munúa? Que ataje... Que ataje... ¿Qué tiene que ver Munúa? Castillo. Que ataje Frascarelli. Que ataje Frascarelli. Porque Peñarón no tiene lugar. Que ataje la selección uruguaya. Es muy desgastante. Es lógico. Fíjate. La madre va a estar chocha. Ahora... Él también. Le sacás presión al Polilla. Que está con mucha presión realmente el Polilla de Silva. ¿No? Sí. Y bueno, le sacás presión porque ya... Dejás que... Que Guruseaga. Ataje tranquilo, Peñarón. ¿Por qué estás metiendo a Guruseaga en esto? Siempre hay que ver, Gonza. En serio. Te haré un chedirito y otro whisky. Porque estás... ¿Por qué estás metiendo a Guruseaga en esto? Por favor. No sé. Otra cosa que a mí... No quiero que suene mal lo que voy a decir. Porque ya veo los mensajes. Que soy... Ah, querés ver a tu Alemania al 37. No, no. A ver, yo en Europa soy hincha de la selección española. Pero me gusta también desde el momento en el que me puedo concentrar en Eurocopa. Para mí ya está. Sí. A ver, me concentro en Eurocopa. Sobre todo... Que es una Eurocopa oficial, posta. Que es una Eurocopa de verdad. No, 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 no. No, para. Que esto... No es la Eurocopa que se juega en... No, no, no. Juegan 160 y pico. En China. No, no, para. Pero se clasifica, señor. Sí, tenés que jugar una eliminatoria para llegar, papá. Está jugando a Islandia. Hay que clasificar para llegar ahí. Y bueno, el elenco de Bjork. Y bueno... Y con la misma Holanda, Holanda, la selección en el fútbol total, ¿sabés cómo la va a ver la Eurocopa? Por televisión. Por plasma, ¿no? Ahí tenés, por plasma. Este, por suerte... No me hagas hablar. ¿Tiene que decir un clavo saca a otro? No quiero hablar. Si nadie te está preguntando nada. No, pero me mira, me mira, me mira. Nadie te está mirando. Me está mirando, me está mirando. No quiero hablar de la Eurocopa. No quiero hablar de la Eurocopa. Está. Porque si... Bueno, está. Me parece que como torneo, digo, la verdad teníamos, era un jet y ahora tenemos un Airbus 380. Por favor, por favor. Con mil pasajeros adentro que te entra de todo, lógicamente, ¿no? Gonzalo, ¿por qué antes vos tenías otra cosa? ¿Podés cortarnos la metáfora del avión, por favor? Es una cosa insoportable. El partido más interesante creo que es Islandia-Casajistán. No, Gonzalo, estás equivocado. No, no, no. Estás equivocado, Gonzalo. No, no, no. No me hagas hablar de la Eurocopa. No quiero hablar de la Eurocopa. Presidente, pero no quiero hablar de la Eurocopa. ¿Por qué me miras? Dice la Eurocopa y luego dime, mira. Te estamos dando la espalda, Gonzalo. Debuta el primer partido con Francia, la República, ¿verdad? Contra la remanía de Chauchesco. No sé, a mí me parece... Rumania, que desde la Cantus y Javi para acá no hizo nada. Eso está jugando la Eurocopa. Por eso te digo, no quiero hablar... Es como que vos tenés... Son los aviones que compramos que están hace dos años parados. Esa es Rumania. Un avión que vos comprás y que al final no... Está bárbaro. Yo te hizo dos puentes aéreos y después lo tuviste 18 años parados. ¿Vos está? No seas malo. Me venís hablando... Pero además te dije, no quiero hablar de la Eurocopa. Pero si nadie te dijo nada de la Eurocopa. Nadie te pidió opinión ni siquiera. ¿Cuándo arranca la Eurocopa? Hoy, 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 hoy. Hoy. ¿Pero se sabe el horario y todo eso? Hoy juegan Francia, Rumania a lo que serían las 16 horas de nuestro país. Y más o menos. Ya ve. ¿Qué? ¿Qué? Ahí te muestran lo que le importa a Europa. ¿Qué cosa? América y Uruguay. ¿Pero por qué? ¿Pero juegan en un horario de laburo para nosotros? De laburo, claro. O sea... Pero tendrás que entender que prefieran priorizar al público europeo. A lo que es la Eurocopa. Ah, claro. Que los miren los blancos, ¿no? No. Que los miren los blancos. No, pero es como que... Los robos de ojos celestes, claro. Pero vamos a... La Copa América... Está bien. La Copa América en Europa... La tenían que ver dos o tres de la mañana. Macanudo, macanudo. Es como si hubiésemos dicho... ¿En horario de familia? ¿Cómo de familia? No cierran los boliches a las tres. Y bueno, llegas del boliche y te mirás. Vamos a ir a México. ¿Qué mejor plan? ¿Qué mejor propuesta? No, no sé. ¿Le estamos armando la noche? No sé. ¿Para que no anden deambulando por la calle? Esto de la Copa Norteamérica... Arranca mal cuando son las once de la noche. Vos ya te tomaste dos copetines porque entre la previa... Toda la emoción. Y viene el partido, viene, viene, viene... Y te ves un sol de las dos de la tarde. ¿Pero qué? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué se hace de noche? Es de noche hace cinco horas, yo ya estoy toquiño. ¿El lunes? ¿Estas son las dos de la tarde? ¿Jugamos qué? 23.30. ¿Se están tapando por el sol? No, no. ¿30 encima? Lo que pasa es que acá el problema es el cambio de hemisferio. Te mata el cambio de hemisferio. ¿Cuando volás? Bueno, cuando volás, por ejemplo. Es como que tenemos un delay. Eso también. El cambio de hemisferio te mata. Porque vos estás acá. Nosotros siempre, más o menos, es un clima similar, ¿no? Salvo por si se juega en Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú. Salvando, digamos, las excepciones del 99% de los países del continente. ¿Salvando esos siete países? Sí. ¿En diez? En diez. Son climas muy similares. Tenemos climas muy similares. Pero claro, cuando se te juega, viste, para arriba, o se juega en Perú, Ecuador, Colombia, México, Venezuela. Bueno, en todo el resto, digamos. Claro. Que ahí es más tropical. Habría que hacer una Copa Mercosur. La Mercosur. No sé si es necesario eso. Sin Venezuela. O sea, ahí le tirás la gatillo esa, la de que le quiere poner al magro. Sí, que lo organiza al magro. Que te lo suspenda. Y bueno, pero no quiero hablar de la Eurocopa. Bueno, no hablemos. No me preguntes más de la Eurocopa. Demos vuelta a la página, ¿les parece bien? Me parece perfecto. Vamos vuelta a la página. Pero quiero que quede claro que yo te felicito. Yo te agradezco. Igual, viste, ¿qué? Igual quiero decir que es un don que padezco. No es que lo disfrutes. No, vos sufríes con eso. Yo no lo elegí. No lo elegí hacer con eso. Pero no querés que sufrirla. No, pero hay gente que me trata mal por eso. Es como, me pegan al mensajero. No tiene atractivo ir al estadio. Mirá los partidos para él, pues ya sabe qué va a pasar. Sí, es un gole. Pero no, pero capaz que le baja o capaz que no. No, no, no. No, a él le baja. En todos los canchos. En la cancha. Todavía no se le retiró. Si desde acá, digamos, te puedo percibir. En la cancha no. En la cancha no. Ahora, viste, qué coincidencia. Te tiro minutos de los goles. Pero hoy, por ejemplo, que arranca Francia-Rumanía, ¿vos ya sabés? Todavía no me puse fino. Ah, por eso. Todavía no me puse fino. Si se le baja, si le viene el domingo. Tiene que ver los nombres, las alineaciones. Todavía no me puse. Tiene que ver el once francés. Escuchame, igual, viste, qué increíble cómo está todo alineado, ¿no? Porque sale dos a cero, ¿no? Como los astros. Más allá, digo, que es cierto que la eliminatoria, pero la eliminatoria, venimos como con un proceso, es un proceso más largo, pero como que no es, viste, un... Es como un... ¿Un qué? Un Santiago-Australia. Es un vuelo largo. Bueno, Gonzalo, basta. Pero, pero, pero... Listo, listo, listo. Pero, viste como estamos en un momento que son todas malas, ¿no? Todas malas. Yo prefiero que las malas. La entrada es rescatable. Prefiero que todas las malas. No, no estoy hablando de fútbol. Ah. Digo todo, todo. Viste como que hay un momento que vivimos. Todo dulce. Todo dulce. Sí, está, está. Y ahora, yo estoy... Vos sabés que yo tengo miedo que salga... A mí dame crisis, desempleo, no petróleo, pero llevame de Rusia a 18. Está, está bien. No, hay prioridades. Hay prioridades. Vos sabés que yo la estoy viendo que en cualquier momento sale la cámara empresarial, Cambado, Astori, dicen vos, vamos a cancelar el pago de Ainaldo porque viene Chaucha la cosa. Es la que falta. Venimos de una tras otra, es... Pero Venezuela está peor. Mirá, Venezuela está peor hasta cierto punto porque yo me dejo llevar por Infobae y hace seis meses que dice que escasean los alimentos. Pero vos, ayer vos los viste, estaban todos bien. Vos también pitás de fuerte, González, Infobae, eh. Vos estáis trabajando... Claro. Bueno, pero... ¿Y qué voy a hacerle? Estás con la que mató a Prince. Pero miro, miro. Estás tomando de la que mató a Prince. Sí, la que mató a Prince. Salió, salió al final en el... ¿Cómo se llama? En la autopsia y salió que había estado... La que mató a Prince. Se expuso dos horas en Infobae. Sí, pero mirás Telesur y... Te digo más... Están muestran gente agarrando los 200 barramos de manteca y tirándolo para arriba. Imágenes de Caracas. Telesur, imágenes de Caracas. Y los tipos con el kilo de masa del ombú y a los chanchos ahí. Coman, coman que... La verdad que no tenía ganas. Las compré pero no tenía ganas. Tirando vasilla de oro desde los balcones. No, no tengo, no. Los niños jugando a hacer momias con papel higiénico. Sí, claro, claro. Está bien. Todo gordo. Es otra droga dura. Parece la película esta de que van a Corea del Norte, que es el coreanito gordo que lo ponían a trabajar ahí en la esquina. Yo no digo que no, Telesur es otra droga dura. ¿Y qué miro? ¿Y dónde me informo? Pero Infobye, a mí me dijeron que Prince, viste que lo encontraron a un ascensor, el loco había sacado el celular y tenía la aplicación de Infobye. Sí, sí, claro. Y claro, ascensor largo. No, yo quiero mucha cosa. Pero es como que estamos en un momento, viste, cuando te salen todas mal. Tengo miedo que como país, yo creo que como país hoy, nos caemos de espalda y se nos quiebran a tarde. Sí, sí, sí. Se nos quiebra el ala. Se nos parte el durazno. Bueno, es como que todas malas, todas malas. No nos sale una. Venimos mal. Estamos mal. Necesitamos algo fuerte que nos distraiga. El tonga, el tonga que gana el tonga. No, no necesariamente, no tiene por qué ser bueno necesariamente. Porque mi teoría es que cuando, si vos te ponés a pensar mucho en que te estás haciendo las cosas mal, te van a hacer las cosas mal. Sí, sí, sí. Pero es como ir a, tienes las cartas, te dicen que te va a ir mal y ya vos te predisponés. Hay que cambiar, tiene que ocurrir algo que concite nuestra atención. Aunque es una boludez, no importa. Pero viste que cuando te concentran y lo demás transcurre. Pero ya estamos como que nos aferramos a cualquier cosa. Y lo que pasa es que en cualquier momento es tipo ver, pintan tres hamacas en una plaza y como país se nos infla el pecho. Porque ya las noticias que llegan de mar adentro, porque eso, yo me encargué 100 camellos. Ahora no sé cómo, mierda, los quiero revender. Porque, ¿para qué? ¿Dónde me meto los 100 camellos? Hay que decir que me apuré, pero tal, la vi toda, dijo. Hay que decir que entre 2010 y 2011, claro, nos salían todas, ¿no? Eramos un balde para arriba y la metíamos adentro del árbol. No, 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 no. Más allá del fútbol también, digo. Sí, sí, también. O sea, 2010 y 2014, dijiste. No, 2010, 2011. No, no, 2010, 2011. Veníamos bien, pero los últimos tres, cuatro años. Pero no es cíclico, porque si te vas a pensar cómo estábamos en 2001, 2002, estábamos re mal. No, pero está bien, pero vos decís tal, los ciclos, todo tiene su ciclo. ¿Cuánto dura? Bueno, los ciclos del capitalismo se han ido acortando, pero a mí lo que me llama la atención es que no es solo en lo económico. ¿En todo? Es también, en este momento, como que estamos en baja en todo, ¿viste? Sí, 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 sí. Ah, no sé, las gurís y el Humble en qué andan. No sé. No sé, no sé. Algo, ¿me entendés? Algo que... Sí, pero son cosas... Que vos digas vos, vamos, vamos a... Bueno, Andrés Silva clasificó, ¿no? Sí, por suerte. Sí, pero el cuarto Juego Olímpico, yo estoy muy feliz por él, pero tampoco es que... Bueno, te estoy tirando algo para que te agarren, Gonzalo, digo. Que tenemos uno que bajó los 10 segundos, los 100 metros. Va a los Juegos de Munches, 72, está clasificado. Está bien, pero te estoy tirando una línea ahí para que te agarren. Munches la estuvo jodida en el 36, que allá en Munches, que era medio negrito, y te tengo... No, pero no entiendes ya. Todo al Führer ahí que lo miraba, dice que estaba Jesse Owen, que tal, que era... Pero... Qué bravo todo, viste, vos decís vos. Y bueno, chiquilita. Qué, qué... Es que es como dice la canción, en las buenas y en las malas mucho más. Mucho más. No, sí, nadie está sacando... Levantando la cabeza. Nadie está diciendo que saquemos el pasaporte, viste. Nadie está diciendo que... Pollo, levantando la cabeza y aguantando el tirón. Sí. Eh... Poner cabeza y aguantar el tirón. Que con la vida se hace. Y bueno. Está, poner cabeza y aguantar el tirón. Ahora lo que queda es esa. Poner cabeza y aguantar el tirón, ¿qué con la vida se hace? Ahí ya está. Pero... Una, te pido. Una, te pido. Ya va a venir, ya va a venir. Una, te pido. No se espera, no se espera. Vos te das cuenta que nos vamos a una Copa América. No se espera. La reina comunal les ganó. Y el goleador es el zaguero. Sí. Hoy día el goleador es el zaguero. Y haciendo el goleador de la asignatoria también, hasta hace poco. Yo no te voy a decir que... Flor de... Flor. Tenemos el mejor zaguero del mundo. Tenemos uno de los dos mejores zaguero del mundo. A mí eso, la de los tres, para mí es el mejor del mundo. Sí, ya fue. Me casqué la bola aunque me digan que Diego Godín es uno de los tres mejores. No, sobre todo... ¿Qué hay miedo de decir que es el mejor del mundo? No. 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 Es el mejor zaguero del mundo, señor. Sobre todo cuando en las votaciones populares, vos ves que en la planilla está David Luis, por ejemplo, ¿no? Para votar también. No, claro, claro. No es serio. Pero de verdad, estoy harto, todo bien, lo banco a morir a Ramos. A Sergio. No. Lo banco a morir. Pero estoy harto de que porque tiene el pelito así, porque el otro no sé qué, porque el otro no sé cuánto. Señor, ¿qué pasa? Porque no tiene marketing, es el mejor zaguero del planeta Tierra. Y es así. Es marketing. Y en todo caso, lo que pueden decir de Sergio Ramos es que no, está entre los tres mejores, porque es cierto. Es cierto, está entre los tres mejores. Sí, te acuerdo. Y si me preguntás por ahí, no, no está entre los tres mejores. Es el uno, papá. El uno. Ya está. No entres en pánico, Gonzalo. Hoy día me entendés, realmente. Lo que pasa es que, bueno, es como a la SUI. No tiene marketing. La gente habla de... Pero Gonzalo, basta. La gente habla de Fly and Milatos. Pero claro, te ponés 500 millones acá, 600 allá, 7000 allá, claro, todo el mundo. Pero vos vas, te subís a la SUI. Sí, se entendió. Y hoy está entre los mejores. Mirá lo que es. No hay que temblar el pulso. Me dicen por interno, me comunican por interno la producción en piso, me dice que le cediste tu derecho de elección musical a un Gonzalo Pollo. Así es. Y me da mucha curiosidad saber qué cosa eligió Gonzalo Pollo para que nuestros radioescuchas, ¿verdad? Disfruten de sus oídos. Sí. ¿Y le preguntas a Gonzalo Pollo? Tenés razón, lo tengo al lado. Pollo, contanos, por favor, tu elección. ¿De qué se trata? Necesitaba una canción buena onda. Una canción que le tirara a la gente como una linda energía, una linda vibra. Una good vibration. ¿Good vibration? No, no es danza curro. ¿Vamos con Good Vibration? No, no, no. Qué pena, era linda. Era linda, sí. Pero elegí un tema de los Smith que se llama Pánic. Un poco tristón. ¿Me hiciste una...? Es una canción alegre, Pánic. Sí, pero son los Smith. Los Smith. Es una canción alegre. Muy bien lo pueden ser si son los Smith. Yo te voy a decir, mirá, mirá, mirá. La isla y la felicidad, así, paralelas. Nunca se cruzan. La isla esa y la felicidad, decíme. No tienen, son calles que no se cruzan nunca. No, 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 no. No se cruzan nunca. Pero está bien, está bien. Yo pensé, dijiste Good Vibration y me hice la cabeza. Dije, sí, vamos. Pero también es el de Juan Jamaica. Tampoco le queremos dar maní. No lo queremos malentonar. Damos y cabecitos así es una de Smith. Esto es... ¿Qué dijiste? ¿Pánic? Pánic. Pánic. ¿Qué escuchamos, Federico? Pánic at the disco. Ah, estamos para el pánico. Son ahí. Sí, mucho pánico. Bueno, tenemos varios mensajes, chiquines. Varios de ellos han llegado al 9390 con el prefijo JI. Otros han llegado a nuestro número de WhatsApp, el 093-6052. Este, por ejemplo, dice... Pollo, por la elección musical te espero en camino a las tropas y Beloni para discutir de música y masajearte las encías con mis nudillos, dice el tuerto. Un abrazo te mando. Bueno, otro tuerto. Es discutible, gente que se ofrece a que le des una patada en los genitales la próxima vez que... En vez de una canción, está bien. En vez de elegir una canción, no. Ellos se ofrecen para que les peguen. Sí, 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 comprendí. Pollo, te espero 23 horas. Bien. En la cancha del Holanda. Salvi, Gonzi, Pollo y Paoli, Chari, no está todo perdido. Aún nos queda aguantarle los trapos a los pibes de Rombay y Maraman el Bailando. Bueno. Bien. Este otro dice... Salva, es polémico eso que decís de que esta copa de Morondanga está hecha para los inmigrantes. No, pero yo no dije semejante cosa. Gracias. Elige la canción El Pollo y yo me imagino que va a elegir Cambalache. Muy bueno tu aporte. Salvador Munúa tiene que ser el DT de la selección. Pero yo tampoco dije eso, ¿no? ¿Qué están diciendo? Alguien que dice... Tomá, Gonzalo, informate en algo que no sea Cholulo. Y un informe de un... Parece un empresario vasco que mostró los supermercados venezolanos. Y el link, todo esto es el link, ¿no? Empresario vasco que mostró los supermercados venezolanos me han amenazado con matar y quemar. O sea que supongo que deben estar vacíos. Punto com. Algo así. Claro, Gonzalo, ¿qué razón tenés? El cambio de hemisferio nos jode. La gran campaña de Sudáfrica y las dos mundiales de Uruguay fueron en el sur. Claro. Gonzalo, con todo respeto, me parece que estás un poco denso con las metáforas de aviones. Es como cuando estás viajando y en el avión te pasan siempre la misma película una y otra vez. Bueno, perdón. Excelente documental. El héroe irresponsable. ¿Quién va a ser? Lo mejor del partido de ayer. Diego y Rafa agarrándose la cabeza después del gol que robó Cavani. Bueno. La fiera está libre. Un telefonazo de Valdés. Dice alguien por aquí. No me duele para nada perder con Venezuela. En mi país hay... Bueno, bueno, bueno. Al fin se terminó el tinglado de la Copa América Centenario. Y podemos concentrarnos en ver buen fútbol. Peñarol, Plaza Colonia. Porque a todo esto del campeonato, por lo bajo. Al final te das cuenta de que fue un acierto el AUF. No terminar el campeonato antes de la Copa América Centenario. Es que cuando hay planificación. Está combinado. Cuando hay planificación y trabajo. Está combinado. Porque cuando te viene la cosa de... Pa, desesperación. Pues sí. Pará. Queda Plaza Colonia Peñarol. Y donde Plaza Colonia gane. Es todo. Sigue. Creo que tiene que jugar al mejor de 18 partidos. No, no, no. Una cosa así. Espectacular. Este mensaje. Y se hizo una picada para el jueves. Y bueno, queda para el lunes. Suerte que descarguemos Trons para que no se desperdicie. O Gran Gurú Salvador, como lo dice su nombre. Me encomiendo a usted para que me pase los números del 5 de oro para salir de pobre. No, no es por dinero esto. Yo no... Mucha gente... Y Sara, para eso me sería retirado. Mucha gente... Sí, serías como el número 3 en San Cono. Sí, no puedo. Mucha gente pidiendo el número de 5 de oro. Sí, pero no, no, no puedo. Mucha gente. Impresionante. Discúlpeme, pero no puedo. Salva, sos el asistente encubierto. Aquí está. Pache confesa... No, no. Trabajo solo. Renuncié a Almagro. Maduro no secó. Almagro está seco. ¿Y quién nos elimina? Aparte no tenemos petróleo. Bueno. ¿Me pueden decir si todavía tenemos chance? No. Digo, no. Te podemos decir, sí. En la Copa Centenario, no. En las eliminatorias, sí. ¿Te das cuenta que son... No, primero. En 24 horas, dos goles la gente de Venezuela. Nos saca diferencia de dos goles. Sí. ¿Cómo es eso? Y uno a ayer y el del petróleo. Claro. No sé si cuenta como gol. Es medio raro. Pollo, cuida tu boca antes de decir que Plaza va a golear a Peñarol. Te espero en Barrio Tobogán, abajo del puente, disfrazado de moretón. Bueno. ¿En qué momento hablé de Plaza Peñarol yo? Yo creo que nunca, ¿no? Este otro dice... Salva, no te olvides, por favor, que hoy es el cumple de Hans. Te esperamos esta noche en el Salón Goring de la Juventud de Aria Montevillana. ¿Qué habla? No, no. Tonterías. Vean lo positivo de todo esto. Lo de ayer del calentamiento de Suárez fue estrategia. Como cuando en la Fórmula 1 sacan los mecánicos y las ruedas, pero después el coche no entra en boxes. No. O como cuando a veces... Sí. Porque esto es una metáfora muy lejana. Pero a veces, ¿viste? Vos vas en un avión y tiene una avería. Entonces, por obligación, te tienen que llevar a un hotel. Bueno. Pero al otro día te traen otra vez al aeropuerto, sabiendo que el avión no está. Pero ¿para qué hacen eso? Porque si no te tienen que poner en otro vuelo. Está buenísimo, Gonza. No, digo porque es una metáfora más cercana para todos. Gonza, te espero en Baric, esquina Austral, y en la sala VIP de esa esquina te hago el check-in hasta que suene la alarma de mi escáner. Bueno. Gonza, una caga lo de la selección. No habías terminado de robar la mantita del primer vuelo que ya tenés que robarte otra. Bueno. Se entendió, se entendió. Si Uruguay pierde con Jamaica también, mi familia, ¿tiene algún derecho? Gonza, Suárez estaba como cuando estás en el aeropuerto y te dicen que el vuelo no sale por mal tiempo. Tal cual. Salva esto de que seas porteño y digas que perdemos, ya te hace una persona más indeseable aún. Volvé a tus patrias. Bueno, fuerte esto. Salva, decime quién gana la Copa América Centenario. Prometo no jugar al Supermatch. Guiño, guiño. La camioneta roja de los Golden es lo más. Siempre pasa por Avenida Italia y Santa Mónica. Es felicidad, movimiento. No, no. Yo solo me dan ganas tener un Golden para que pasen esa camioneta con diez más que debe ser un descontrol. Porque es como que para ellos es irse a Disney. Sí. Se van a Disney. Es una cosa, lo que me llamó la atención, que en varias oportunidades vi un bollero de Berna arriba de esa camioneta de los Golden. Le hacen bullying. No, no, no. Le hacen bullying. No, no. ¿Vos te parecen? Porque no entendés lo que le están diciendo. ¿Sabés por qué les gusta eso? Yo les hablo. Vi un trabajo de la BBC muy interesante en el que decían, ¿por qué les gustaba? No decían, no se dedicaba a eso. Sacar la cabeza. Sí. Porque, bueno, vieron que ellos tienen, los perros tienen un olfato 15 veces mejor que el nuestro. Entonces, claro, en realidad en ese paseo ellos están continuamente explorando aromas nuevos, olores nuevos y es como atractivo para ellos. Salve a vos también sos abuelo de José. Matirame los buceos. No, no, no. No tengo nada que ver. Gracias, maestro, por el detalle de subir un escalón. Ah, claro, maestro del detalle. No al maestro Tabárez, sino a vos. Gracias, maestro del detalle por subir un escalón más y ahora ser el maestro de la metáfora. Bueno, muchas gracias. Eh, Sato. ¿Eh? Quiero que seas mi Luis Suárez y yo tu banco de suplentes. Pégame, pateame y mordeme fuerte, mi pichichi ardiente. Besos, Enrique. Nosotros no somos tanto de leer estas cosas, pero esta me pareció ocurrente. Oh, capaz que ya recorrió Montevideo. A ver. Hola. Ojo que salimos segundos. Sí, como lo oyen. Primero sale Haití y seguro, guay, del campeonato. Está divertido. Me pareció que está bien, ¿viste? Porque creo que tiene su ocurrencia. Goz, ayer vi un documental muy lindo que se llama Planes. Hay dos partes, ¿qué opinás? Ah, bueno. Me parece que es muy buena. Como agradecimiento a toda la droga que ingresaron en los últimos 30 años, está claro que la final va a ser México-Colombia. Un poco fuerte esto. Ya está claro que la final es México-Venezuela, estadio lleno, viene Donald Trump. Y bueno, más gente que nos pregunta sobre el partido con Jamaica, bueno, sí, va a ocurrir, ¿verdad? Sí, tenemos que jugarlo. Sí, claro. ¿Qué va a ser? Sí. Toca, toca. Uy, mucho menos. La camioneta de los Golden es espectacular verlos a ellos medio cuerpo para afuera, sea invierno o verano. Hoy la esquive será en punta gorda. La cara de felicidad de ellos es contagiosa. Realmente te dan ganas de meterte, tener pelo largo y estar ahí con tus chuzas ahí, pelo largo rubio. Una pregunta, ¿por quién hay que hinchar? Dice alguien, yo voy por Panamá. No sé si... Yo voy por Islandia. No, no, nos preguntan en la Centenario. Claro. A mí me gusta la idea que deslizó Salva en algún momento de que si la gana México como que se cierra un poco, cierra un poco el concepto Copa América-Centenario. Sí, sí. Pero vos tenés... Si no tiene falta, digamos, para desprestigiarla, lo mejor que le podría pasar es que la gane México. Sí, sí, creo que sí. ¿Tenés algunos astros que te están tirando, bajando información con respecto a eso o no? No, todavía no. ¿Qué? Cerraste ahora la... Eso me pasa más cerca. Cerraste las antenas ahora. Más cerca de cuartos, por ahí. O sea, no llego hasta allá, ¿sí? ¿En tu cuarto decís vos o la vos? No, quiero decir, si vos me preguntás por final, me preguntaba en cuartos, más o menos. Claro, ahora no tenés, no sos de tan tiro largo. No, no. Ayer después... Esto está feo para vos, Salva. Después del partido le dije a mi marido, Salvador tenía razón, Uruguay perdió. Te configura como... Pero yo no soy responsable. No, pero sabés lo que... No, no por ser responsable. ¿Y quién es ese Salvador? ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Cuándo te dijo eso? Cuando ya hablan de vos en la cama, Salva... Porque esto, ¿de noche nombrar a otro hombre? Salva tenía razón. ¿Qué? Sonota en la telenovela, ¿no? De noche nombrar a otro hombre. ¿Quién es ese? Dime tú, ¿quién es ese? Sí, porque evidentemente ahí pasó algo. Nos conviene que Ecuador siga así. De esa manera se desgasta con vista a las eliminatorias, preguntar bien. Bueno, no sé, no sé. Bueno, me dice al revés. Pelotudo, no. Parece que lo del Vasco... Lo que pasa es que no entré al link. Parece que es al revés. Que el Vasco entró en los supermercados y los barrios ricos tienen... A ver. Ah, los barrios ricos, sí, claro. Los barrios ricos, sí, tiene mucho claro. Está bien. Perdón, leí el link. Desinforma. No estábamos informando. No estábamos haciendo... Ahora te dijeron vos, pelotudo, en una buena te lo dijo, ¿no? Sí, no estamos haciendo un informe sobre Venezuela. No, no, no. Eso va en el segundo bloque, en el tercer bloque. No, el tema es que en los barrios ricos haya y en los barrios no tan ricos no. Aparentemente. Muy bueno el capítulo de May Day, Catástrofes Aéreas de ayer de Filadelfia. Dice alguien, bueno, claramente haciéndose eco de las metáforas de aviones, ¿verdad? De Gonzalo Pollo. Sí. ¿Cuándo vas a darte cuenta de que no sabés nada de fútbol? Te espero en Zunfelde y Agustín Pedrosa para comer unas tortas frijas y si querés te golpeo. No, sí bastante de fútbol. Seguro que bastante más que vos. Bueno, Pollo, ¿Osetia del Sur está en la Euro? Pregunta alguien por acá. Osetia es lo que le manotearon los rusos a los ucranianos. No puede estar en la Euro porque no es un lugar independiente. Ah, sí independizaron, pero se fueron con los rusos. Porque no clasificaron. No puede estar en la Euro porque no clasificaron. Sí, ustedes que saben, sí, somos nosotros, ¿Cómo estaría una final de Euro Irlanda versus Irlanda del Norte? Bueno, por lo pronto estaría hablando de un universo paralelo, ¿verdad? Donde eso pudiese ocurrir. Porque creo que hay más chances de que el Leicester gane 15 Premier League seguidas, 3 Champions, antes de que ocurra una cosa así. Eso no va a suceder. Lamentablemente, porque sería un lindo espectáculo. Sí, cómo no. Gonza, ¿hay alguna canción de Tulipán que explique lo que pasó ayer con la selección? Preguntan bueno. Gonza, ¿qué pasa con el Tulipán? Y está ahí, están las gateras. Es más para la primavera. No sé, porque igual te digo que... Porque es una flor, está bien. No sé, porque también levantaría el ánimo de la gente, ¿no? La gente está pidiendo Tulipán. Está bien. Ese Tulipán hice todo. No podemos Tulipanizar todo. ¿Sí? Estoy enamorado de tus mejillas. Perdidamente, dice ahí. Que no dice, no agrega nada más que eso. Dijo mejillas, no dijo cachetes, no te asustes. Simple, concreto. No sé, bojé. La voy a ir a mirar a ver qué. Bueno, fíjate, fíjate. Pollo, a ver, ¿de sigue el elenca? Bueno. Me parece muy injusto que digas que Godín es el mejor zaguero. También es el mejor enganche que ha tenido Uruguay en años. Y dentro de poco, el mejor nueve. Y cuando quiera acordar, ponele guante también que es arquero peligro. Y que haga de todo. Porque para estar en la mitad de la cancha, cuando te tiras la pelota, al final, Munúa es un pelotudo. Y dale con Munúa. Pegarle a Munúa no tiene sentido. Se empincha precioso, para mí dirige muy bien, pero atajando en Uruguay, escuchame, ayer estaba en la mitad de la cancha. El ortero es muy legro. Tenemos muchos mensajes, muchos correos. Podemos ir rosificándolos tranquilamente y seguir leyéndolos en un ratito. ¿Sí?